muy buenas a todos chicos bienvenidos de nuevo a mi canal en el vídeo de hoy les voy a enseñar las tres cosas que más me han ayudado a mí a mejorar mi dominada una mano vale chicos para entender un poquito mejor este ejercicio vamos a ver un poquitito de su mecanismo vale ya que al ser una dominada todos tendemos a pensar que el músculo principal de este movimiento va a ser el dorsal y no es así es cierto que influye pero no va a ser el músculo fundamental o que más tendremos que trabajar para mejorar este movimiento en primer lugar lo más importante es que debemos fortalecer nuestro hombro por un lado tendremos que tener en cuenta los rotadores de nuestro hombro muchos de ustedes habréis visto que al hacer la dominada en nuestro cuerpo empieza a rotar hacia un lado a otro de forma descontrolada por lo tanto les voy a enseñar estos ejercicios que les va a ayudar a mejorar mucho la estabilidad de su hombro para la dominada una mano la estabilidad de su hombro para la dominada una mano la estabilidad de su hombro para la dominada una mano por otro lado tenemos la arrancada vale no sé si les habrá pasado que al intentar la domina de una mano desde abajo del todo notaréis un pequeño dolor o una molestia en todo vuestro hombro vale este esta molestia se resolvería haciendo este tipo de ejercicio que les voy a enseñar a continuación vale perfecto con esto ya les enseñado dos de las cosas que quería enseñarles hoy en primer lugar la rotación del hombro es muy importante controlarla y en segundo lugar es muy importante trabajar la arrancada desde el principio sin dolar el codo para fortalecer bien toda la articulación del hombro de acuerdo ahora vamos a pasar a la parte probablemente más dura de todas que va a ser el desarrollo de la fuerza vale la fuerza en la dominadora mano va a salir sobre todo de nuestro bíceps brachial y del supinador aparte del antebrazo vale entonces vamos a ver cómo trabajo yo estos músculos directamente para mejorar la domina de una mano perfecto empezando nuevamente por lo que sería lo más básico vamos a enseñar unos ejercicios pues sencillos para empezar a trabajar justo entre brazos de forma aislada vale evidentemente el antebrazo es un músculo que se trabaja simplemente colgándonos a la barra vale pero bueno ya que tenemos que trabajar un poco la parte del supinador pues les voy a enseñar justamente un movimiento que va a ir justamente a la zona específica que queremos trabajar vale colocamos el brazo de esta manera flexionamos un poco el bíceps dejamos nuestra muñeca relajada y lo que hacemos luego es contraer vale vamos a ver es que se va a activar toda la zona del supinador largo vale evidentemente ustedes pueden ir regulando con una banda más fuerte más blanda dependiendo de cada uno yo recomiendo hacer repeticiones altas de acuerdo ya que la banda por mucho que la mente es el peso pues prácticamente el antebrazo lo va a soportar todo vale pueden combinar este ejercicio con otros muchos ejercicios para el antebrazo como por ejemplo este colocando la palma de la mano mirándose el suelo y contrayendo simplemente este viene muy bien para ganar agarre falso agarre etcétera etcétera ya que vamos a trabajar toda la musculatura flexora del antebrazo vale y bueno básicamente con el elástico podemos hacer muchos ejercicios muy 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 buenos para fortalecer todo nuestro antebrazo les voy a enseñar el siguiente ejercicio para seguir progresando en la dominada una mano bien ok les voy a enseñar una dominada específica que les va a ayudar mucho a trabajar nuevamente el supinador y todo lo que sería nuestro píceps brachial de acuerdo la dominada sería tal que así agarre completamente cerrado agarre completamente cerrado y llevamos barbilla encima de la barra en esta dominada lo que vamos a sentir sobre todo es como ya les he dicho supinador y píceps brachial se darán cuenta de que el dorsal se activa pero no es tan eficaz como por ejemplo hacer una dominada abierta que notamos mucha más congestión en la zona dorsal de acuerdo y bueno chicos básicamente con estas cositas que les he enseñado en este vídeo juntándolas a vuestra rutina diaria vale les aseguro que van a mejorar mucho mucho vuestra dominado a una mano en caso de que no tengas una rutina planificada y quisieras tener una rutina les voy a dejar aquí en la descripción mi web en la que tengo mi plan de entrenamiento con todos los objetivos detallados fase por fase para todos los niveles y nada chicos darle las gracias por el vídeo les voy a pedir un buen like que que se suscriban y nos vemos en el próximo vídeo chao i i i el mejor de todo para con duro sentido i i i i i Gracias por ver el video.